Hola bellezones, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Potigels Hoy vengo a traeros el vídeo de lo mejor y lo peor de este mes de febrero porque ya se está terminando el mes y hace una calor que parece que sea abril-mayo He comprado bastantes cositas este mes y tengo bastantes cosas que he enseñado, tanto buenas como malas Así que vamos a empezar por las cosas buenas Y de lo primero que os voy a hablar, que para mí ha sido el super descubrimiento de este mes Y tengo pensado haceros un vídeo sobre ellas, son las nuevas mascarillas que venden en Primor de la marca que acaban de lanzar que se llama Body's Pharmacy, me encantan Os puedo decir que he probado estas dos y las dos me han enamorado completamente No os adelanto nada más, ya os haré un vídeo donde os hablaré más extensamente sobre ellas, pero me encantan Esta por ejemplo es la hidratante y esta es antioxidante Y tanto la hidratante como la antioxidante me han fascinado La hidratante hidrata muchísimo, la suelo utilizar por las mañanas antes de aplicar mi crema hidratante Y la verdad es que lo estoy notando un montón Y la antioxidante hace otro efecto que es que te deja la piel como así roja Bueno, ya os lo explicaré en el vídeo que os haga de ella Pero bueno, que os tengo que adelantar que las dos son geniales porque se aplican y se absorben No son mascarillas que luego haya que retirar y demás, entonces para usarlas a diario me parecen súper cómodas Y bueno, se pueden utilizar incluso por las mañanas cuando tenemos prisa, pues antes de la hidratante Sin ser una mascarilla que luego tengamos que retirar, etcétera, etcétera Entonces bueno, eso, que ahora además están en promoción en Primor por 7,95 cada una Que normalmente cuestan 15,95 más del doble Así que si tenéis ganas de probarlas, ahora es el momento porque las podéis conseguir a mitad de precio Y bueno, nada más, ya os haré un vídeo sobre ellas y os hablaré de todo, todo, todo los detalles Siguiente súper mega favorito de este mes, como no, iba a ser de otra manera Es la paleta de Kat Von D y Too Faced, la Better Together Que ya os hice un vídeo en el canal hablando sobre ella Que os dejaré el vídeo por aquí arriba, por si lo queréis ver Donde os enseñé todo, os enseñé la paleta, os enseñé todos los swatches y os hice un look con ella Así que bueno, lo tenéis todo aquí arriba, así que en este vídeo de hoy no me voy a enrollar más Del siguiente súper mega favorito de este mes de febrero, del que os voy a hablar Es de un cepillo dental que hace nada, estuve en el dentista, he ido varias veces De hecho es posible que en alguno de los vídeos me hayáis visto con la cara un poco hinchada Y ha sido debido a todos los tratamientos que me han tenido que hacer en la boca Y bueno, la verdad es que he tenido periodontitis a raíz de utilizar el Foreoisa Os hice un vídeo en el canal también donde os hablé del Foreoisa Y en principio era un cepillo que me gustaba mucho, sobre todo por las cecas de silicona Ya que me sangraban mucho las encías y esto hacía que no me sangraran tanto Pero realmente el problema del sangrado de encías viene de normalmente una enfermedad Que empieza por una gingivitis en la boca y luego acaba siendo una periodontitis En mi caso personal es un tema hereditario y hay personas que somos más propensas a tenerlo Otras que menos o también puede suceder por una limpieza inadecuada de la boca Entonces bueno, yo lo que hice fue que estuve utilizando un año el Foreo Pensándome que con esto mejoraría muchísimo el tema de la gingivitis Pero en lugar de esto, esto me desembocó en una periodontitis Y el dentista no me ha recomendado que utilice más el Foreoisa Me ha dicho que este tipo de cepillos son puro marketing, esto es lo que ha dicho mi dentista Y bueno, yo creo un profesional así que me dijo deja de utilizar completamente estos cepillos No sirven, no limpian bien entre las encías, no limpian bien los dientes Y vete a por los Oral-B, pero los Oral-B eléctricos de la gama Pro También me dijo si no quieres un cepillo eléctrico, un cepillo manual Pero de buena calidad, como por ejemplo los DITIS que los venden en farmacias O cepillos de marca de dentista que vendan en farmacias Entonces bueno, yo en principio me compré el DITIS, empecé con el DITIS Al principio del tratamiento, pero sabía que tenía que invertir en un buen cepillo de dientes Y un día estaba navegando por FAPEX, también estuve mirando en el corte inglés y demás Y vi que en FAPEX estaban como 10-20 euros más barato cada uno de los cepillos Y me decidí por llevarme uno intermedio, ni los más caros que se van a 200 euros Ni los más baratos de 20 o 30 euros Y me fui a por este de aquí, que es el Pro 2000 Está por unos 60 euros Y este cepillo me encanta Hay que tener en cuenta que a diferencia de los que no son Pro Estos cepillos tienen más revoluciones, más vueltas por minuto Y la verdad es que yo tuve antiguamente el modelo Vitality de este cepillo eléctrico Y limpiaba bien, limpiaba mejor que un cepillo normal Pero no tiene nada que ver con el cepillo Pro Esto limpia increíble Entonces, os tengo que decir Y perdonad que me enrolle en esta parte Pero creo que es muy interesante Sobre todo si tenéis problemas en la boca O problemas en las encías Esto os va a ayudar muchísimo Entonces yo lo que hago es Utilizo este cepillo que va increíble Con este cabezal Que es muy importante que el cabezal que utilicéis sea bueno Y luego viene con este cabezal de aquí Que me encanta Porque como podéis ver es más estrechito Entonces este cabezal lo que hace es que se mete por el interior de los dientes Y por encima del diente Por las zonas que están entre el diente y la encía Y son más difíciles de limpiar Y de quitar la suciedad Pues con esto lo quitáis Y bueno, luego de pasarme esto por las noches Que me hago la limpieza profunda digamos por la noche Ya os digo, durante el día solo utilizo esto Y un poco de colutorio y nada más Y luego por la noche utilizo esto con pasta de dientes Luego utilizo este sin pasta de dientes y sin nada Simplemente con agua Para acabar de quitar los restos de suciedad Que se han quedado entre los dientes Y luego paso el hilo dental Y luego paso el colutorio O sea, hago como cuatro pasos Pero he notado un cambio muy grande en la boca Desde que hago esto Me la estoy cuidando muchísimo No quiero que me vuelva a suceder algo así Además la enfermedad periodontal Se come vuestros dientes El tratamiento es durillo Duele Bueno, si queréis que os haga un vídeo Hablandoos de todo esto Y de cómo pasar este proceso Si tenéis mal las encías Qué tenéis que hacer y demás Abajo en la cajita de comentarios Me lo decís Y os hago un vídeo específico sobre esto Y bueno, ahora que ya os he hablado De mi cepillo dental Mi super descubrimiento de este mes Os voy a hablar de otro mega favorito De este mes Que es un producto para el cabello Y bueno, últimamente Como hace más o menos unos seis meses Que me hice las mechas en las puntas De medios a puntas Pues tenía un poco el matiz del tono Como más amarillento Entonces fui a una tienda de peluquería Y me recomendaron este producto de aquí De la marca Revlon Profesional Que es una mascarilla Nutricolor Cream Esta concretamente es el tono White Platinum El 1002 Es una mascarilla de color azul Que lo que hace es que al aplicarla en el cabello La dejamos 10 minutos, 15 El máximo tiempo que podamos Deja el pelo súper suave, súper liso Pero al mismo tiempo Deja también ese matiz Como más matificado Lo que hace es que va a hacer Que el cabello tire más a ceniza Entonces ese color ceniza Ese color azulado, digamos Va a neutralizar ese color amarillento O demasiado amarillento del pelo Dejando un rubio como debe de ser Y no un rubio amarillo ¿Vale? Entonces bueno, lo estoy utilizando Lo he utilizado tres o cuatro veces Me ha mejorado lo que es el aspecto Del rubio en el cabello Del amarillo Y bueno, lo tengo que terminar de utilizar Para terminar el tratamiento Cuesta alrededor de unos 10 euros Pero vale la pena Me gustan estas mascarillas Y bueno, os las quería recomendar Siguiente producto súper favorito De este mes de febrero Es la máscara de pestañas Roller Lash de Benefit Que la compré junto con la revista Glamour Que creo que todas nosotras Nos la hemos comprado Porque por 3 euros Venía esta mini talla de la Roller Lash Que cuesta normalmente 12 euros en Sephora Así que valía la pena comprarse la revista Y además nos regalaban esto Y una mini talla de una base de maquillaje de Lancome Así que estaba súper bien Pero bueno, he probado la máscara de pestañas La única pega es que viene muy poquita cantidad En apenas un mes la he utilizado No sé si es que se seca muy rápido O es que yo la he utilizado deprisa No lo sé Normalmente las mini tallas me suelen durar más Pero aún así os tengo que decir Que es una máscara que me ha gustado mucho Porque no da digamos tanto volumen O tanta densidad como la Better Than Sex Pero separa más las pestañas Y las alarga Es como más abanico Y bueno, para el día a día Por las mañanas y tal Me gusta Para maquillaje este día Me gusta Del siguiente producto Del que os voy a hablar Os hice una entrada en el blog sobre él Que os dejaré abajo En la cajita de información El enlace a la entrada del blog Por si queréis leer más sobre este producto Pero os tengo que decir Que he probado muchas aguas micelares He probado la famosa de Bioderma He probado la de Garnier He probado la de Garnier Oleo Que el problema que tenía en mí Es que me provocaba conjuntivitis En los ojos Y bueno, he probado también De la marca ByFast De muchas marcas así low cost Pero nunca había dado Con un agua micelar Que me limpiara el rostro Pero no me resecara Todas me resecaban un poquito Aunque fuera un poco Pero me resecaban Hasta que he descubierto Estas aguas micelares de aquí Que las tenéis a la venta Tanto en Primor como en Fapex Y son las aguas micelares De Green Pharmacy Esta en concreto es la de Avena Y luego compré también esta Que es la otra versión Que es de Camomila Ambas versiones son para calmar la piel Son aptas para pieles sensibles Su precio es súper bueno Me parece que está sobre unos 2 euros Vienen 250 mililitros de producto El aplicador También me gusta mucho Sale justo el producto que necesitamos Y me encanta Huele muy bien Las dos huelen muy bien Pero lo que más me ha gustado de ellas Es que bueno Como todo lo de Green Pharmacy Es libre de parabenos Libre de jabones Libre de colorantes artificiales Y de fragancias Pero sobre todo Lo que más me ha gustado Es la hidratación Que me aportan al rostro Limpian súper súper bien Pero de verdad Aparece un tónico Realmente lo pone Porque en lo que es el envase Nos dice 3 en 1 Y dice que es una limpiadora Un tónico Y una desmaquilladora Todo en 1 Y es verdad O sea tonifica la piel Pero al mismo tiempo No la deshidrata Y bueno Me han encantado De momento es mi agua micelar favorita De todas las que he probado Y sin duda alguna Voy a repetir con ella Todavía no he estrenado La de Camomila Así que no sé si será igual o no Pero ya os lo contaré Os lo dejaré abajo En la cajita de información Cuando haya probado esta Os contaré si me ha gustado tanto Como la de avena Pero bueno De momento he probado la de avena Y genial Así que súper recomendada Del siguiente producto Del que os voy a hablar Es de un colorete Y es que hace poquito Me pasé por NYX Y siempre iba buscando El mismo colorete Y nunca lo encontraba Siempre estaba agotado Completamente Pero cual fue mi sorpresa Que un día navegando por Fabers Cuando me compré El cepillo de dientes Vi que lo tenían Y dije Tiene que ser mío Me lo llevo Y es el famoso colorete Y digo famoso Porque ya se ha hecho famoso De lo bonito que es Es el colorete Mugmi De la marca NYX Es esta preciosidad de aquí Como veis Es un colorete malva Con dos colores Tiene por aquí Un color más rosadito Y luego el color más oscuro Y me encanta Es precioso Da el toque justo en el rostro No tiene ni demasiada pigmentación Ni demasiado poca Queda súper natural Súper bonito Pero al mismo tiempo Deja un aspecto en las mejillas Espectacular Me encanta este producto La calidad que tiene Es buenísima El precio que tiene también Porque creo que rondaba Unos 6 euros Más o menos Y bueno Por el precio que tenía La calidad que tiene este producto Es espectacular Así que os lo súper recomiendo Los que me seguís por Instagram Sabéis que durante este mes de febrero He hecho un viaje a la República Checa Y allí me llevé Una limpiadora De un tamaño menor De la que suelo utilizar Porque normalmente Utilizaba hasta ahora La limpiadora Para pieles mixtas a grasas De Bioderma Pero el tamaño es de medio litro Y para llevármelo en la maleta Era demasiado grande Así que busqué A ver qué limpiadoras tenía Yo ahí para estrenar Que fueran de tamaño Un poquito más pequeño Y encontré Esta de Oriflame Que es la De la gama No Beige Que ya os hablé de ella Os hablé de todo De toda la gama No Beige De Oriflame Os hice un vídeo Que también os lo dejaré Por aquí arriba Por si lo queréis ver Y bueno He probado varias cosas De esta línea Y me han gustado De momento Todas las que he probado Y este mes He probado esta Que no había tenido Ocasión de probar Y me ha fascinado Me ha encantado De hecho Me ha gustado más Que la limpiadora De Bioderma Así que yo creo Que voy a hacer un change Y voy a dejar De utilizar la de Bioderma Y voy a utilizar esta Porque me ha encantado Completamente La utilizo con el foreo A diario Para limpiarme el rostro Y me fascina Vienen 200 mililitros De producto El precio Creo que ronda Los 10 euros Pero bueno Que me ha encantado Esta limpiadora Es una limpiadora Para todo tipo De pieles En general Pero deja la piel Muy limpia Muy fresca No deshidrata No sé Deja la piel Con mucha respiración Notas que la piel Respira Que los poros respiran Que está completamente limpia Y bueno Me ha encantado Y os la quería recomendar Y ahora voy a pasar A la parte negativa Del vídeo Donde os voy a contar Cuáles han sido Las cosas Que no me han gustado O no me han gustado Nada Durante este mes de febrero Y voy a empezar Primero La que se gana El premio A la peor compra De este mes de febrero Es como no La esponja De silicona Que además Esta es la original De la marca Moli Cosmetics Ahora no me acordaba De la marca Moli Cosmetics Cuesta 10 dólares Me la enviaron a España Deciros que es exactamente 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 Igual Que la copia Que venden en Aliexpress Que vale un dólar Así que no os gastéis 10 dólares Porque os va a tardar Dos meses en llegar Y es exactamente Lo mismo Pero es que además Son los 10 peores dólares Gastados en mi vida Os hice un vídeo Sobre ella Donde os expliqué Cómo darle algún uso Porque bueno Dije ya que me he gastado 10 dólares Al menos le voy a dar Algún uso a esto Y la verdad es que La estoy utilizando Para esto No os lo voy a volver a contar Porque os lo conté En este vídeo Que os lo dejaré Por aquí arriba Pero de todas maneras No O sea No es un producto Que funcione Para aplicar la base De maquillaje Entonces ¿Para qué? Comprar un producto Que no funciona Si tenemos Como la Beauty Blender O las brochas Que son mil veces Mejores que esto Pues si os podéis ahorrar El dinero Mejor Pero si no habéis ahorrado El dinero La habéis comprado O habéis comprado Una falsa Y queréis darle Algún tipo de utilidad Pues entonces Si mirad el vídeo Que os subí al canal Y ahí pues podréis ver Cuál es la utilidad Que al menos yo le estoy dando Para hacer algo con ella Y no haber tirado 10 dólares Siguiente súper mega decepción De este mes Y me da rabia Sacarla en este vídeo Porque realmente Yo creía Que iba a ser una súper adquisición De hecho tenía muchísimas ganas De tener este producto Y me quedé con las ganas De tenerlo Cuando sacaron la colección Me duele en el alma Sacarlo Pero lo tengo que sacar Son las perlas Iluminadoras De Catrice De la colección De Navidad Caviar Gouge Y bueno Son unas perlas iluminadoras Que tienen una pinta Increíble De hecho No llegaron a España Y me quedé con las ganas De que llegaran Porque llegó casi toda la colección Y como que las cosas Más chulas No llegaron Pero por suerte Las encontré en Fapex Por cierto Si os quedasteis con ganas De comprar La paletita de sombras Que venía de la colección O estas perlas A pesar de lo que yo os diga Ahora en el vídeo Pues que sepáis Que en Fapex Las tenéis Y bueno Yo me las llevé Son estas perlitas De aquí Que como podéis ver En lo que es el envase Son una monería Son preciosas Y además A mi este tipo de productos De edición limitada Así me encantan Me fascinan Pero ha sido una decepción Total Porque con esto Cuando coges producto Con la brocha Y da igual que brocha Utilicéis He probado muchas Voy a coger producto 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 Veis que he cogido muchísimo Lo voy a extender aquí Ahí veis Nada es menos O sea Nada Es como si no hubiéramos Aplicado Nada Nada Cero O sea No se ve nada Entonces Bueno Pues un producto Unas perlas iluminadoras Que en principio Tendrían que iluminar O tendrían que ser colorete Y no hacen absolutamente nada Pues ¿De qué sirven? De bonito Nada más De la siguiente decepción De este mes de febrero De la que os voy a hablar Me da muchísima rabia También sacarla en este vídeo Porque es un producto De una de mis marcas favoritas De cosmética para el cuerpo Y bueno La verdad es que me gusta Casi todo de esta marca Pero este producto En concreto No me ha gustado Y yo soy sincera Y os digo completamente la verdad Así que bueno Me da pena sacarlo Pero es así Es este esfoliante De aquí De la marca Natura Siberica Que se llama Den Icy Berries Y bueno Es un esfoliante Que os tengo que decir Que sí que mantiene La calidad de la marca Que es una calidad Muy muy alta Realmente He encontrado Pocas marcas de cosmética Que tengan tan alta calidad Como Natura Siberica Y esto también Lo tengo que decir Pero este producto Personalmente Creo que no funciona Por una parte Veis que el esfoliante Viene aquí dentro Y en principio Bueno Parece una absoluta delicia Viene con azúcar Lleva azúcar Lleva partículas Que realmente Rascan muy bien la piel Y realmente Como esfoliante Sí que funciona Y funciona bien Me gusta Porque rasca bien la piel Como toca Y además Lo que es la textura Del producto Es muy densa Pero me gusta Me gusta utilizarlo En la ducha Realmente me gusta El problema que tiene Son dos Primero El olor que tiene Que yo particularmente No me gusta el olor No lo soporto De hecho ahora estoy Aguantando aquí el olor Pero no me gusta nada Y es raro Porque no huele Precisamente a moras Que es de lo que está hecho El producto Al menos a mí No me huele a moras Sino que me huele A otra cosa rara No sé lo que es Pero no me gusta el olor Y luego por otra parte No sé si veréis ahí Que viene con trozos enteros Literalmente de moras Y la verdad Es que esto Queda bonito En el envase Y queda como que Esfoliantes de mucha calidad Y tal Pero el problema que tiene Es que esto en la ducha No se deshace Ni se deshace en la piel Ni nada de nada Las bolitas de moras Lo que hacen es Que caen en la ducha Y luego pues esto Lo único que puede hacer Es embozar Lo que es la ducha Así que No me gusta por eso Porque acabáis Con la ducha O la bañera Llena de moras Y luego pues es un engorro A la hora de quitarlas Y por último Os voy a hablar De mi última decepción De este mes Que de todas las decepciones Esta es la que menos Me ha decepcionado Porque realmente El producto me ha gustado Lo que pasa es que No funciona En mi tipo de cabello Y es este Shampoo de aquí De la marca Naturalium Que es de melón Ya sabéis que estos Shampoos los podéis Encontrar en Primor Y cuestan bastante Baratitos Dos, tres euros Creo que vale Cada shampoo Y bueno la verdad Es que me lo llevé Porque me gusta mucho El melón Y creía que me iba a dejar Un olor en el pelo A melón Y esto ya me atraía Pero no deja olor a melón Simplemente cuando lo aplicáis Huele a melón Pero luego ya el cabello No huele más Pero lo que no me ha gustado De él más Que que no deje olor a melón En el cabello Que eso también Me hubiera gustado Que hubiera dejado algo Pero lo que no me ha gustado De este producto Es que me provoca Grasa en el cuero cabelludo Me provoca dermatitis Y me provoca Pues eso Caspa y demás Entonces bueno No me ha gustado por esto Me extraña que me haya producido esto Porque es libre de parabenos De fetalatos De colorantes Y de fenoxetanol Con lo cual Pues bueno Cuando lo compré Me lo compré Con la expectativa De que al tener Más ingredientes naturales Pues que me iba a beneficiar Más en este sentido Pero he tenido que cambiar De champú Porque enseguida Me ha producido reacción En el cuero cabelludo Así que si tenéis El cabello graso Olvidaros completamente De esta gama De champús Y bueno Esta ha sido Mi experiencia con él Y la verdad Es que es una pena Porque tenía muchas expectativas En él Pero al final Pues no me ha terminado De gustar Y bueno bellezones Pues hasta aquí El vídeo de lo mejor Y lo peor De este mes de febrero Espero que os haya gustado El vídeo Y que os haya sido útil Dadle manita hacia arriba Al vídeo si os ha gustado Tampoco os olvidéis Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho ya Que ya sabéis Que me hacéis muy feliz Cada vez que os suscribís Y cada vez que somos más En el canal Así que gracias por estar ahí Y por darle al botoncito De suscribirse Y tampoco os olvidéis De darle a la campanita Para recibir todas las notificaciones Cada vez que subo un vídeo Al canal Y por último Os dejo por aquí Mis redes sociales Por si me queréis seguir En Twitter En Instagram En Facebook O por donde vos O otros queráis Y nada más bellezones Nos vemos en el próximo vídeo Os mando Un besazo enorme Y hasta dentro de nada Hasta luego